La delincuencia que estoy viendo Puerto Rico actualmente ha aparecido unas imágenes del Alfa con un grupo de amigos donde sale una arma de alto calibre y no se sabe exactamente a quien pertenece Mira, ¿sabes que antes de ayer había un concierto cerrando la navidad en Puerto Rico con varios exponentes urbanos y el único dominicano era el Alfa, el jefe Correcto A muchos sorprende que en la imagen que está haciendo con su celular, el Alfa, ese video selfie se ve una arma de alto calibre muy fuerte y Puerto Rico que ahora mismo lleva en 10 días 19 muertos hay una ola terrible de delincuencia esto afecta al mismo género Bueno, ahí se van a dar cuenta que esto no es novedad, se lo digo yo esto no es novedad que en el mundo urbano los exponentes anden armados hasta los dientes el por qué exactamente no lo sé tendrán su motivo quien anda con una pistola de alto calibre o un revólver o dos seguritas con dos escopetas es porque algo están resguardando o algo están cuidando ahora, Puerto Rico se ha declarado mercado de emergencia ahora con la seguridad se han declarado incompetentes porque se están matando es una pena pero que tienen el arma, muchachos eso ya no se sabe pero en ese video del Alfa, ¿verdad? ahí se ve claramente pero mira ahí el cañón que andan armados hasta los dientes señores eran muchos exponentes que estaban en ese camerino en un concierto que había más de 15 actividades o sea, no seguridad en el arma y ahí es que entra el trabajo del manejador ahora mismo el Alfa es uno de los principales exponentes del género se supone que tienen que manejarlo inmediatamente él subió ese video el manejador debió decirle bórralo porque eso daña la imagen y más aún sabiendo la situación que Puerto Rico está entonces después dicen que no lo quieren apoyar que le cancelan conciertos porque promueven la violencia pero mira el arma ahí es un arma de guerra es que ellos nunca es un arma de guerra es que ellos nunca van a aprender y son uno de los primeros precursores se cambien más de tema porque no los quiero acabar tan mal pero perdón porque de largo los manejadores no tienen nada que ver con las redes sociales ni mucho menos con los otros claro que sí claro perdón el manejador debe cuidar a su artista el manejador cuida artísticamente al artista y el jefe de seguridad es quien cuida al artista pero vamos a cambiar el tema vamos a curar